¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Ender Al Forgotten Histories o Histories, no sé cómo se pronuncia, pero lo que sí sé es que este juego tiene pinta de ser un juegazo un juego basado en el universo del Elder Scrolls Skyrim, hecho con mods de Skyrim mods que ha subido a la comunidad y se puede notar que son con mods porque si veis a mi personaje, no es el personaje básico del juego de Skyrim está más pulido, está hecho con mods, como ya he dicho, todo está hecho con mods cosas que, ¿qué debo decir? que no me gustaron o que sí me gustaron del primer vídeo, que fue el primero de la serie, sobre este juego, ¿vale? lo primero es, ¿qué es Skyrim? ¿vale? es un juego basado en Skyrim, con todas las mecánicas de Skyrim y la verdad es que, según ley, tenía una duración de unas 50 a 60 horas, ¿vale? eso, solo una duración a piñón, ¿vale? si tú, si yo por ejemplo, en mi caso, que voy a entretenerme un montón porque el Elder Scrolls me encanta, sobre todo Skyrim, a los demás no he jugado, ¿vale? bueno, sí he jugado un poco, pero no mucho, este Skyrim es el que más me ha atrapado he jugado a un par de ellos, pero muy poquito tiempo, entonces no se puede considerar jugar a Skyrim le he dedicado muchísimo tiempo, pero muchísimo y sobre todo para instalar mods, porque me encanta y, tengo que decir que, lo que más me ha gustado es el universo Skyrim las mecánicas y demás no sé si puedo, aquí meterle meterle de esto, meterle más mods al juego, no lo sé aquí vienen algunas cositas raras no sé exactamente si puedo meterle más contenido al juego yo espero que sí, y creo que sí porque, si no, no sería un fiel una fiel representación a algo que viene de Skyrim, ¿vale? que en Skyrim, los mods es lo que realmente le ha dado esa popularidad al juego el juego es una pasada, ¿vale? pero, pero hay que reconocer que los mods sí, le han dado la mayoría de la fama a Skyrim cosas que no me gustan que han cogido para ciertas cosas unos mods que no que son los peores que hay, ¿vale? por ejemplo, el suelo, como podéis ver el suelo hay hay mods que ha subido la la comunidad que sí que son mucho mejores de los que han metido, por ejemplo para la madera ¿vale? los árboles de la madera y demás hay un modelaje mucho mejor en otro o sea, que ha subido la comunidad en las rocas, como veis yo he instalado mejores que estos, ¿vale? pero mucho mejores pero bueno, tampoco nos podemos quejar porque si hubieran metido una gran cantidad de de mods los mejores que hay este juego hubiera alcanzado una capacidad bastante grande de almacenaje por ejemplo requeriría 80 o 90 gigas en el disco duro y no siempre podemos optar por eso ¿vale? a ver, vamos a hablar con este ya vámonos de aquí ya porque nos hemos atrasado un montón y lo que quiero es acción acción y ver qué es lo que puedo ofrecer este juego ¿vale? qué es lo que puede ofrecer porque si es basado en el universo Skyrim pues bueno, universo del del scroll más bien dicho entonces me va a gustar pero claro esto está hecho por por personas ajenas a a a Bethesda ¿vale? tienen el consentimiento de Bethesda pero no pero Bethesda no ha metido mano aquí creo, ¿eh? creo estás levantado estás levantado muy sospechosamente te he visto por el rabillo del ojo sí, 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 sí coño coño como que quiere atacarme el cabrón mira como que quiere atacarme pues nada pues venga ¿qué me quieres atacar? venga 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 quémate aquí huele ya a churruscado aquí huele ya a churruscado venga ahí va toma ya jajaja a tomar por culo hombre y yo que no quería atacarte y yo que no quería atacarte pero tú más obligado hostias este es Finn vale 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 ahora ya va tomando todo más más sentido al principio del juego yo vine de allí y el bandido este es el que había matado a Finn vale y aquí tiene que haber más cositas vale 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 que coño es esto carbos ah vale vale me he cargado al bandido que que me intentó joder y el bandido vino de por allí ahora sí hombre ahora sí está tomando todo más ¿qué? ah una cuarzo azul perfecto otro cuarzo azul por aquí muy bien muy bien eso es el karma el karma aquí cuarzo los cuarzo voy a cogerlo porque no sé cuánto cuestan pero me tienen que dar algo de pasta algo de dinerito eso es el karma en el vídeo anterior nosotros vinimos aquí estos dos tíos este y este de aquí me estaban ayudando y vino el bandido este y los mató y a mí casi me revienta pero como ah y aquí un cofre pero como yo soy un máquina tengo 40.000 millones de vida y si me matasen el juego ya no ya no podría seguir pues me puede salvar pero vaya silvestre vale lucierna los insectos se pueden coger igual que coño que se escucha ah vale vale la raíz de vin ya decía yo que me sonaba mucho el ruido ese el sonido vale es una pasada es una pasada todo esto yo creo que una de las cosas que más voy a usar va a ser la magia se ha escuchado por aquí algo no sé el qué pero se ha escuchado por aquí algo es que escucho como como alguien exhalando exhalando aire no sé botas de cuero pesado a ver voy a a bueno acercar la cámara porque si no es que no sé a ver es que estoy escuchando por aquí algo no sé estoy escuchando por aquí algo no sé de dónde viene pero es que no sé de dónde viene el ruido ese el sonido no por aquí no puedo pasar detectado por quién detectado por quién por quién por quién quién me ha detectado yo no veo a nadie a ver a ver tengo que ir por aquí en serio vale si estoy oculto es que tiene que estar por ahí arriba pero es que no me deja pasar por aquí vale esto tiene que ser unas texturas mal puestas ahí ahí espera espera garra de hielo bien bien la garra de hielo sirve a ver dónde está garra de hielo aumenta la capacidad de carga permanentemente vale esto viene muy bien ah vale esto es lo que bueno a ver a este le voy a a este de esto espada de hierro son cangrejitos vacía no me da carne es que se escucha por aquí algo no sé el qué pero se escucha algo bueno no sé por dónde hay que ir ahora no tengo ni idea de por dónde hay que ir ahora por allá arriba no puedo porque se me cierra el camino una x en serio en serio qué pasada gema de alma me está encantando a ver por aquí se puede ir por aquí algo o qué a ver por aquí puedo ir o qué vale aquí no hay nada zapatos lo cogemos no sé qué tengo que hacer ahora por aquí capturar sal bien a ver no sé qué tengo que hacer por aquí ahora es que me marca para allá quizás haya algún camino para subir y yo no lo estoy viendo quizás porque es que no sé para dónde tengo que ir ahora a ver eso qué es esto es lo mismo es que tengo que ir para allá tengo que ir para allá o para vale aquí se ve un camino vale aquí se ve un caminito que vale vale bien o no es a ver este camino ah no hombre no por aquí es el del principio me estoy liando me estoy liando por aquí claro por aquí donde aparecieron los lobos y demás ah vale 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 estoy tonto estoy tonto estoy tonto bien ya sé dónde tengo que ir vale ya sé dónde tengo que ir sí ya lo sé tengo que ir bueno creo que ya lo sé sí 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 hombre sí aquí aquí no había entrado yo antes se escuchan arriba se escuchan arriba se escuchan arriba jaleo de de enemigos de enemigos seguro voy equipado no sé qué enemigos son vale arañas vale para las arañas voy a usar el bastón puta muérete cabrona ahí va yo espero que no salga toda la casa toda la de estar ardiendo veneno de araña bien receta de ambrosía baldris y vin la cogemos sombrero jarro valor no valor muy poco valor tiene esto lingote sí el lingote sí lo cojo muy bien botas de hierro flechas y voy a coger a ver escudo escudito 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 bien hacha de guerra de hierro muy bien vale lo cogemos también patata leche de cabra fermentada botas valor 17 sí voy a cogerla porque tiene bastante valor se ha escuchado por aquí algo vale cadena bien menos mal que he venido para acá menos mal que he venido para acá 12 bien 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 saco de harina cofre flechas plumas polvo receta de ambrosía cuenco nada no me no voy a cargarme con muchas cosas tampoco porque aquí el peso es fundamental buscar en el saco mira peniques perfecto buscar harina nada muy bien muy bien espérate que no piezas sueltas sí no sé para qué bien no sé para qué serán las piezas sueltas pero no creo que me ocupe mucho ambrosía ambrosía bien que bien que bien que bien que bien como me gusta como me gusta este universo el el del del scroll que me encanta zeta cepillo daga de hierro valor no cofre bien como voy a disfrutar este juego lo voy a disfrutar pero bien bien pero muy bien que lo voy a disfrutar y mucho fuelle cintas de cuero si me hace falta martillo tenazas nada nada por aquí y nos vamos y ya sé más o menos por dónde tengo que tirar porque es donde yo había empezado la partida que era allí arriba este tío me está aquí esperando tengo que mejorar el aguante porque tengo muy poco aguante y ahora yo lo que tengo que hacer es tirar por aquí atrás a ver coño por aquí atrás digo yo oi ahí va coger por aquí y ya todo para abajo y detrás de esta montaña estará lo que yo bueno en el punto hacia donde tengo que ir ahí más adelante se ve una cuevecita ahí va es que es esto hombre es esto bien estaba ya un ratito dando vueltas y ya lo he encontrado voy a coger esto por aquí voy a ponerme la espada de hierro no el hacha el hacha espera daño 5 no coño daño 4 daño 7 vale y el escudo me lo voy a poner también equipado armadura 14 la armadura que me da esto es bastante buena los zapatos los voy a tirar y esto también lo voy a tirar peso hostia peso peso todavía todavía puedo puedo cargarme con muchas cosas más lo que yo no sé es por aquí hacia donde tengo que ir porque vale será por aquí no aquí se ve un cofrecito ganzúa y peniques patatasada poción flechas muy bien flechas y ahora por aquí lo que tengo que hacer es no sé si me voy a si me voy a caer por aquí ay coño que me está disparando aún tu puta madre para acá venga 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 disparame venga disparame venga puto vacabundo acaba acaba venga coño venga disparame ahora venga disparame ahora arco largo valor 11 no flechas ganzúa ropa de vagantes guanteletes de hierro arco largo voy a coger voy a coger el arco porque no sé si es mejor que el que yo tengo donde apareció el nota este no lo he visto vale creo que tengo que ir si es que no sé es que no tengo ni idea me tiro no me tiro voy a morir habrá otro camino vale si pero claro que había otro camino pues eh me ha asustado como me tiro de ahí arriba me mato vale esta zona de aquí vamos a investigarlo un poquito a ver nada nada por aquí allí se ve fuego voy a voy a tomarme una poción de vida poción de salud barata me recupera muy poca vida la fiebre de arcanista es que no no me fío mucho de la fiebre de arcanista lo que si era a ver las calabazas me daba las calabazas me me rellenaban la vida pero no sé si tengo más calabazas encima aquí fuera de combate si que raro porque no ah vaya fallo más tonto cuando cuando uno come o uno se recupera vida la barrita de aquí abajo se congela vale y entonces no sube para nada tienes que quitarte o sea tienes que que entrar en el juego para ver en tiempo real como te sube la vida muy mal muy mal porque esto en el skyrim no estaba esto es un fallo muy tonto arco largo voy a tirar voy a tirar y voy a equiparme este como coño me han visto como coño como coño Bueno, ya estamos de vuelta Una pequeña interrupción Pero vamos a ver No sé Detectado, vale, detectado Pero este tío Me detecta detrás de Asaltante Le he dado en toda la cabeza, pero Puta Vale, estoy aquí Bueno, la inteligencia artificial de este juego Tampoco es que Es que sea nada del otro mundo Porque Está todo lleno de flechas Vale, a ver Más moneditas Asaltante Arco largo Es el mismo que tengo Flechas Ganzúas Feniques Y guantelete de hierro Vale, ya está No voy a cogerle más nada Porque ya lo tengo Ya tengo que ir Para allá El sistema De De sigilo A ver, ¿puedo darle al pájaro este? Sí El sistema de sigilo No me gusta porque Vale, yo no tengo sigilo ahora mismo Subido para nada Acabamos de empezar el juego Y es normal que Que me vean En unos arbustos Y demás Pero Que me vean a través Puta Vale, voy a cambiarme al bastón de llamas Puta Ya me han venenado Ya me han venenado No huyas No huyas Cobarde No huyas Ven Ocha Que me han matado Vaya hostia Me ha dado Que me ha quitado Mátenme Pues cerca de mitad de la vida Vamos Y porque no me ha podido quitar más Vale Arañas Caca Arañas Caca A ver Ahí hay un barquito Voy a ir para allá Joder Macho Si ya desde un principio Empiezan a A liarme A hincharme a hostia Pues mal vamos Mal vamos Si de un principio Ya me han matado Dos veces Vale Esqueletos Ahí veo muchos puntitos Ahí veo muchos puntitos Voy a intentar matarlos con A ver ¿Dónde coño está mi bastón? Aquí bastón de llamas Voy a intentar matarlos Con el bastón Vale Caen bien Caen bien Caen bien Morir Perros Morir Vale Me están disparando Me están disparando Voy a beberme una poción O algo Porque estoy jodido A ver Calabaza Venga ¿Qué pasa? Ah vale Porque Fuera de combate Mierda Fuera de combate Entonces Pociones No Que tengo Puta Puta Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me mata Me mata Me mata Corre 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 No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vale Son cuatro Todavía me quedan cuatro Hostia puta Vale Vamos a recuperar Vida No me gusta Para nada La La fiebre Muerto Muerte Dijo puta Muerte Para el otro menos Venga Este me ha venido Por arriba La El esqueleto Este me ha venido Por arriba Voy a tener que Moverme así Para que no me dé La flecha Para el otro menos Bien Bien Coño Bien Me ha dejado Pero vamos Me han dejado Pero bien Ahora vamos a empezar A recoger El botín Vale Voy a recuperar Vida A ver Calabaza Ahí va Polvo de hueso Hachas normales Que tenían Estos tíos Hachas normales Vamos Y me han reventado Pero bien A ver Más comida Carne de mejillón Venga Fuera Carne de lobo También Venga Ahí A recuperar vida Y vamos a investigar El barco este Para ver si tiene Algo de interés Pero me han Me han dado Bastante bien Me han dado Bastante bien Los putos esqueletos Esto Yo creo que No debería haberme metido Desde un principio Aquí He subido de nivel Vamos a subir Aguante Voy a ir Subiendo poquito A poquito Las cosas Y yo creo que haré Un Un personaje Bastante Equilibrado ¿Vale? No No me centraré Solo en la magia Hay esqueletos Abajo Está subiendo 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 Me habrá escuchado Algo Y habrá venido Por mí ¡Ey, ey, ey! ¡Hijo de puta! ¡Quémate, perro! Vale, espera, 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 espera Vale, a ver, hay que recargar el bastón, hay que recargarlo La T Elige alma Una alma, una alma, una... A ver Vale, no, no tengo No tengo piedras de alma cargadas, ¿vale? Vale, eliminado, coño Joder, macho, me están liquidando, ¿eh? Es que me están liquidando ¿De aquí la comida? ¿Dónde coño está la comida? A ver Aquí Eh, patata asada y salmón, venga Vamos a recuperar vidita buena Y vamos a salir de aquí ya Me habrá escuchado Me habrá escuchado Ay, ay, por aquí hay cofre, bien Me habrá escuchado el tío entrar por aquí Bien, más dinerito Vestiduras, nada, vestiduras, paso Paso de las vestiduras Y por aquí ya no hay más nada Bueno, voy a ir ya directamente hacia la zona de allí Que es donde tengo que ir Esto ha sido... A ver, un escudo No Ha sido una buena zona para... Para, de hecho, para... Para coger dinerito y demás Pero... Pero tengo que... Pero tengo que ir avanzando Porque si no, este juego me va a tardar Una eternidad Y aunque lo voy a disfrutar mucho Tampoco quiero Entretenerme Más de lo necesario Con cada aventura que hagamos, ¿vale? Así que poquito a poquito iremos ¡Ah, bien, bien! Bien, ahora tengo que ir por ahí El faro ese Voy a ir hacia el faro O sea, pero es que por aquí no puedo subir yo, ¿no? Sí, no Por aquí no puedo subir Tengo que ir por aquí Bueno El faro ese vamos a dejarlo para más adelante Villarrío es para allá Tengo que ir para Villarrío Y Ark también es para allá Vale, entonces ¿Qué me marca aquí arriba? ¡Ay, sangre, sangre, sangre! ¿Qué me marca por aquí? Viejo campamento de los tres ríos Descubierto o descubierta Vale Uh, me voy Tu puta madre Yo me voy Voy a ir hacia Villarrío Y ya iré más adelante para allá Porque lo que no quiero es Que me maten, ¿vale? Tengo ahora mismo muy ¿Está muerta? Seguramente la sangre Era de esta ¿Pero por qué viene? ¿Por qué vienes para acá? ¿Por qué vienes para acá? ¿No ves que te voy a matar? ¿Por qué vienes para acá? Todo chulo, el cangrejo Mercader ¿Hablar? No 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 Elfrid Estás conmigo Y ya despega el desgaste Ya sé que tengo el dios Cuando lo veo ¿Qué? ¿Qué? Oh, eh... Lo siento. En todos modos... ¿Quién eres? No estaba esperando encontrar a alguien más. No, no estoy. Este ruido ahí... Sabes, soy un mercantil y mis especialidades son todos tipos de seres históricos. Por supuesto, normalmente no soy tan estúpida para ir a buscarlos misma. Pero había este viajero de ARC que me dijo acerca de este lugar. Los tres ríos... Bueno... Mira... Algo terrible ha sucedido. Y simplemente no sé qué... Sí, mi Elfriede. Ella fue suicida. Por las estrellas, yo era tan estúpida. No, Evette, por favor. Tienes que ayudarme. Si algo suceda a Elfriede, nunca me perduraría. Un batir. Bueno, a ver... Voy a hacer la misión esta. Oh, los ancianos padres. Gracias, y rápido. ¿Qué? Oh, sí, claro. Un batir. Vale. Tienes... Yo tengo suficiente oro. Así que te... Lo que quiero es venderte cosas de momento. Las botas de cuero. El arco... Cuatro... Vale. Arco frágil. Voy a sacarte todo el dinero que pueda. Porque no tengo un puto duro. No tengo nada. Eh... Botas de hierro. Cuero pesado y botas de hierro. O sea... Cuero pesado lo voy a quitar, eh. A ver. Daga de hierro. Hacha de guerra. Pico. Voy a venderte uno. Espada vieja te la vendo. Eh... ¿Qué hay por aquí? Vale. Botas estas. Toga... El maná de momento no me hace falta. Así que paso. Porque... No me va a hacer falta ahora mismo... Botas de hierro. Vale. No me va a hacer falta ahora mismo tener nada mágico. Porque no tengo hechizos. O sea, no. No sé ahora mismo qué hechizos tengo encima. Ni... Ni si puedo... Usarlos. Pero de momento voy a ir vendiendo cosas. La pala me la guardo. Por si hace falta... Por si hace falta para acabar... Eh... Los montículos de arena. Botella vacía. Botella de vino vacía. Eh... El esbozo. No lo voy a tirar. El libro si lo vendo. El pico. Guantelete. Ambrosía. A ver esto que hay más por aquí. Eh... Ya. A ver. Receta de ambrosía. Si lo voy a vender uno. El carnicero de Ark. Esto me lo voy a guardar. Eh... Bueno, espérate. Si esto... Lo he leído. Y si esto lo he leído. Recetas. Vale. Si lo leo yo creo que ya me contará. O sea, me contará por si quiero hacerlo. Y a ver. ¿Tú qué tienes aquí? Tengo 241. A ver. ¿Tú qué me puedes ofrecer? Absorción de vida. Ya lo he leído. A ver. Está muy bien. Que te marquen. Lo que has leído. Vale. Para no tener que... Hacha de guerra de hierro. Vale. Ah... Si. Me voy a comprar esta. Historia del errante. Libro de... Ah, bien. Libro de aprendizaje. Que aquí puedo... Vamos a ver. Vamos a ver. Sigilo. Hacha, puedo comprar. Venga. Compro uno de este. Aquí me va a hacer falta mucho... Mucho dinero. Pero mucho dinero para este juego. Vale. Vale. Me lo marca. Me lo marca. Me lo marca por allí, creo. A ver. No sé... Si el troll ese es un... Es un valkyr. Así que a ver. Aprendemos. 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 Vale. Vale. Perfecto. Y... Voy a cambiarme... El arma. Porque yo tengo espada de hierro. La espada de hierro son cuatro de daño. Y hacha de guerra de hierro son doce. Y son dos manos. Vale. Tampoco... Pero yo creo que sí, que de momento va bien la cosa. La tía se va. Allí hay un cofre, ¿no? Eso es un cofre. A ver. Vale. Peniques. Perfecto. Dinerico. Marca uno, dos. Dos puntos. A ver. Misiones. Vale. El vacío. Si es que no sé dónde... Bueno, voy a seguir las flechas porque yo creo que ya... Eh... Llegados a este punto... Yo creo que sí puedo volver para atrás. E investigar todo lo que nos estoy investigando de por aquí, ¿vale? O sea, que en un momento dado siempre puedo volver para atrás. Y... Y hacer las misiones que no... Que no estoy haciendo ahora mismo. Lo que quiero es equiparme... Espera, ¿yo por qué no tengo botas puestas? Coño. Ahí va. Ahora tengo las botas puestas, hombre. Por fin. Voy sin botas. Y no me gusta nada esto. 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 Oh, puta. No me gusta nada esto. No. Voy a quitarme... Voy a quitarme del punto de mira... del... del arquero porque me va a reventar. O sea, mira, mira O sea, cómo se arrastra, ven para acá Vale Hijo de puta, me ha dado en toda la cabeza con la flecha Mira, que me ha dado ¿Otra vez? Uh, te vas a cagar, te vas a cagar Te vas a cagar, muchacho, te vas a cagar Arco largo, venga Te vas a cagar Perro Bien Muerto Toma por culo, todos en la cabeza, ¿que sí? Todos en la cabeza, claro ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota todas las horas que he echado al Skyrim? ¿Cómo se nota? Que me encanta Que me encanta Todas las horas que he echado y... Y las tácticas para no morir Porque he muerto un montón de veces Un montón de veces en el Skyrim Masa de hierro, perfecto Penique, perfecto Escudo de cuero No, escudo de cuero Valor 10 Voy a cogerlo Este Penique Flecha Hacha de guerra Valor 12 Sí, voy a cogerlo Vamos a ir para acá Ahí va Calabaza Perfecto Perfecto Calabacita ¿Y aquí qué hay? A ver Bien Quesito Bien Perfecto Perfecto A ver Un carruaje Antes de mirar el cuerpo Es conveniente mirar los carruajes Por si acaso A ver esto por aquí Cadáver Escudo de hierro Ganzúa De cuero pesado Coraza de cuero pesado Es que no quiero Ahora mismo no quiero Cargar con muchas cosas por el peso Vale Que de hecho A ver, yo tengo por aquí Alguna garra Garra de hielo, sí Vale Tengo la El carri aumentado ¿No? Sí Aumenta muy poquito De poquito a poquito Pero bueno Supongo que Que podré Supongo que habrá Muchas setas De esta De Vale Vale Quieto Quieto Para Quieto Para Quieto Para Porque te voy a endiñar Te voy a endiñar No quiero Hacha de guerra A ver Esta hace cinco Esta hace cuatro Me equipo con esto Escudito Vaya Va a pasar la boca Vaya Va a pasar la boca Le he pegado Aquí tiene que haber otro Está para ahí Escondido Tengo que ir para allá Pero por aquí no hay ningún sitio más cercano Vale, voy a Descubrir esta zona de aquí Pero yo no sé si por aquí habrá Bandidos, no tengo ni idea Si habrá bandidos, supongo que sí Porque estas zonas en el Skyrim siempre era Gruta resplandeciente, descubierta, vale Bueno, vamos a entrar ya en la mina A ver, aquí Lo que el candelabro lo tengo que coger Porque son doce Mira, planta de calabaza, no la había visto tampoco Y vamos a entrar aquí en la gruta resplandeciente Para ver si nos toca algo interesante Sobre todo para ganar dinero Porque nos hará falta mucho dinero ¿Esto qué coño es? Morilla de barro ¿Por qué aparece tan iluminada? Ahí hay Un troll este de las cavernas A ver esto Esto no me deja cogerlo Puedo ir hacia allí O sea, puedo ir hacia la izquierda De momento no voy a enfrentarme Vale, de momento nada Tu puta madre No, perro Quita mucha vida Quita mucha vida Para mi gusto Mierda Voy a ver A ver Voy a ver Si las gemas Que tengo del alma Están cargadas Porque El bastón me va a salvar de aquí Si puedo cargar el bastón Me va a salvar Si no, no ¿Qué pasa? No aparece aquí O que es donde tengo yo Los cristales Joder ¿Dónde están los cristales de alma? Vale Un nuevo hechizo Aprendido Bien Aquí está Gema Lleno Con un arma Pequeña Vale Si puedo Entonces ¿Por qué no me deja cargar El bastón? Ah, vale Porque se carga Así Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora estamos hablando El mismo idioma Venga Es que este bastón Es la opción Y es un bastón Es un bastón básico En que he cogido Al principio del juego Vamos Que es un bastón Super básico Y las gem ¿Esto qué es? Uh, esta es Esta es mágica Saco Trigo Nada Pico Bueno, el pico Lo Trigo A ver ¿Qué hay más por aquí? Vale Pero aquí nada más Nada es Era lo básico Sí, era lo básico Aquí no hay Gran cosa Por aquí no se ve nada Así que vamos a ir Hacia Este de aquí Allí Creo que hay un cofre Esto de aquí Creo que es un cofre Así que vamos a ir A matar al Troll de cueva Este Este es duro Este es duro Venga, huye Venga, huye Venga Ahí va Bien Bien Ahí Subiendo de nivel Subiendo De experiencia Sí, un cofre Era eso Vamos a recuperar Vidita Que la comida Vale aquí Eh Bla, bla, bla Bla, bla, bla No, esto no es comida Joder Es que la comida No sé dónde La marca Aquí no la marca Aquí, hombre Ruedas de queso Vale, vale Aguamiel Valor 30 El aguamiel No, esto lo voy a vender Mejor Eh Patata Ruedas de queso Y que suba Ahí la vidita Herradura Nada Bien 19 monedas Muy bien Y por aquí no se ve Minero muerto Pues tampoco Que tenga O sea Yo no tengo casco Eh Yo no Yo no tengo casco O sí No, no tengo casco Eh, por nada Pues Bienvenido sea Un casquito Más defensa Bien Ha sido buena Eh, buena idea Entrar, vale Ha merecido la pena Así que vámonos de aquí Ha sido muy buena idea Y ahora vamos a ir Hacia El poblado Villarrío Porque Allí seguramente Eh Me darán muchas más misiones Tengo una misión pendiente allí No sé No sé qué misión es No me acuerdo ahora mismo Pero Pero está muy bien Está muy bien El sistema Eh Que lo hayan conservado Vale El sistema de misiones Que tú puedes decidir Qué misiones hacer Y sobre todo Eh Que puedas volver atrás Mirad A ver Es indiscutible Es indiscutible Que gráficamente Se Se nota que hay mods Vale Se nota perfectamente Básicos Pero sí Hay mods Y se nota mucho O sea Se nota bastante Comparado Eh Este Está Está hecho con el O sea Eh Es El equivalente Al Al Skyrim Del 2011 Vale Vale Que no es El El edición especial Me están disparando aquí Un puto arquero Ahí está Vale Ahí va Que se queme Coño Que mate ya Puta Vale Y ahora voy a por el arquero Son dos Son dos arqueros He visto dos flechas ahí Vale Uno muerto ¿No? Tengo uno muerto Y ahora me queda otro Bien Perfecto Venga Hay algo que no me está gustando para nada Y es la La música Pero Pero no es por nada Sino porque Porque se sobre Se Se superpone O No sé cómo se dice Pero Pero se acoplan Una Una canción Justo O sea Con la de acción O sea La La música de ambiente Que es la que estoy escuchando ahora mismo Se queda ahí Y la Y la Y la Música de acción Se escucha por encima Y no me gusta para nada Y no me gusta para nada eso Así que vamos a bajar la música Para que sea algo Para que sea algo de fondo sutil Pero que no nos joda Voy a cargar el bastón Voy a cargar el bastón Ahí va Porque no quiero que me cojan Con el culo al aire Y aquí a ver esto ¿Qué es? Aquí tiene Bien Bien Escudo de cuero ¿Qué coño me ha salido aquí? Cráneo Digo que me ha salido por aquí Moneditas Bien Lo que no sé ahora mismo Es Si esos de allí Esos Personajes de allí Son Vale Les estoy dando Yo creo que no Yo creo que no Que las flechas no llegan hasta allí Estoy gastando flechas Ahora si le da Asaltantes Si Son enemigos Y ahora voy a Darles con La masa No Hacha de guerra Venga Ven para acá Venga Vení Hostia Vaya piña me ha dado Hostia Que me ha tuneado Hostia Hostia Vaya piña Que me ha pegado Me ha tuneado Me ha Stuneado Y me ha pegado Con todo el martillo En la cabeza Pues nada Pues Voy a Luchar otra vez Venga 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 Vení 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 Tú eres quemada Antes ¿No? No Venga 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 Mierda Un arquero Un arquero Para la derecha Un arquero Para la derecha Muerte Hijo de puta Venga Cáete Cáete ya Coño Ahí va Toma Toma Venga Venga El arquero Me está jodiendo El arquero Me está jodiendo El arquero Me está jodiendo No Mierda Hijo de puta Mierda Que me matan Su puta madre Que casi me matan Su puta madre Que casi me matan A ver Comida 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 Esto lo aprendo Su puta madre Su puta madre Su puta madre Que casi me matan He estado A esto A esto De morir A esto Muchos O sea Cuatro Y cuando son muchos Se nota Aparte de que El nivel que yo tenga Ahora mismo No es un nivel Muy aconsejable Para Para pelear Contra muchos Pero Pero hostia Uff Peniques Casco de hierro Bien Martillo Bien Otra arma Bien Otra arma Guapita Llena Menor Incendio Antorcha Aquí hay dos Dos asaltantes Yo Ahí va Masa Y guanteletes Voy a coger los dos Para venderlos ahora Y ganar dinero He estado a punto de palmarlas Pero allí Allí se ve Un asentamiento Villarrío Y Ark Qué guapo está Qué guapo está Todo esto Voy a subir por aquí A ver La chamina Se me acaba En nada Pero en nada Vamos Y por allí Cómo subo yo Ah vale Por aquí No Por aquí Vale Vale No se ve a nadie Cogemos la sal Invocar Invocar Lobo Fantasmal Bien 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 Por aquí abajo Hay algo Por la parrilla Nada Bien Voy a Voy a intentar Aprender Los libros A ver Bien Lo que pasa Es que yo no sé Donde están Los hechizos Míos Para poder Equipármelos Vale Casco de hierro Me lo equipo Me da Me da más defensa Qué casco más feo Coño Qué casco más feo Parece una palangana Para mí A ver este Este Hacha de guerra Vale Este vamos A cogerlo Y este Coraza Sí No vamos a coger Muchas más cosas Porque no sé Ah sí Todavía tengo Todavía tengo Sitio de Todavía tengo Capacidad de carga Vale A ver Por ahí hay marca uno Por ahí hay marca Este está más cerca No sé exactamente Vale Me están viendo Lo que no sé Es quién me está viendo Vale Lobos Vale Mierda Araña Hostias Sí que quita vida Sí que quita vida Muérete Hijaputa Vale Muerta Hijaputa Como Oh Mierda Se me ha acabado la magia Se me ha acabado la magia Y vamos a Vale Uh Hostia Hostia Que Hijo de puta El veneno Y la araña Sus muertos Joder Es que revientan Es que revientan Como nada Vamos Vamos Me cago En sus muertos Tío Venga ya A ver A medida que otra vez Te voy a tener que Que hacer todo esto Joder A ver Bueno A ver El bastón Lo cargamos Y vamos a darle Leña a esta gente Coño Coño no le doy Coño ya Morirlo ya Coño Joder Puta tía De mierda Ahí va A chicharrao Venga A tomar por culo Coño Joder Mierda Ahora El problema Está en En el casco Ah mira Aquí el casco De hierro Vale Parece ser Que dan Todo O sea Que no Que no cambia El loot Y eso está muy bien Voy a recuperarme La vida Porque lo que no quiero Es que me jodan Lo que no quiero Es que me jodan Otra vez Y voy a pasar De Joder Joder Puto Coño Joder La que me están dando Alquimia Vale Perfecto A ver Que más Tengo por aquí A ver Algún libro Más por aquí Que tenga que aprender Nada 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 De nada Voy a ver Si puedo A ver Ah Vale Ahora sí Hombre Ahora sí Me sale la magia Bueno ahora sí Porque le he dado Uy Vamos Estoy acostumbrado A mirar siempre abajo Y a mi cama La tengo ahí arriba Vamos a ver Chispas Coste 9 Fiebre Extraña Estos son los A ver No Espérate un segundito Espérate un segundito Ahí va Que se me apaga La otra La otra pantalla Esto es Lo que Estos son los síntomas Que yo tengo A ver Absorción de vida Psicosis Psicosis Ah estos son todos Estos son todos Vale Todo lo que tengo Meditación Donde coño está Lo del Ah vale Coño Vale Soy tonto Estoy tonto Un segundo Espérate A ver Si yo Ahí va Ahí va Hombre A veces yo Que no había Cogido Las cosas De aquí Ahora Yendo Para adelante Allí Tengo que ir Ahora Que yo Me he tirado Por allí Que no tendría Que haberme tirado Por allí Pero es por aquí Y ahora aquí arriba Está lo de invocar Al lobo Es una putada Hostia Que piña Me ha pegado Me ha tuneado Me ha tuneado A tomar por culo Vale Un segundito Espérate A ti te voy a dar De lo lindo A ti te voy a dar De lo lindo Con Con dos hachas A los berserker Si Toma ya Toma ya Cabeza Cabeza Oh No se ha visto No se ha visto No se ha visto A ver No Pero no le he quitado La cabeza No se la ha quitado Vale Tengo 181 De 366 De peso Puedo coger Puedo coger Para vender Aquí puedo coger Para vender Y a ver Y aquí está el otro ¿No? Por aquí tiene que estar El otro Muerto ¿Dónde está? Hostia ¿Dónde está? Aquí ¿No? Es este ¿No? Si es este Hacha Bien Esto Y ya está Venga Miramos Ahí arriba Está guapo Como se ve La sangre Bien A ver Si Todos los Todos los Los de estos Todos los ítems Son iguales Vale O sea No cambia Lo que es el ítem En sí Bloqueo bien Vamos a comer Un de estos Venga Que me vaya subiendo vidita Y vamos a ir Hacia el siguiente punto Por el camino Porque no quiero Encontrarme otra vez Con las arañas Pero antes que nada Voy a guardar Antes que nada Voy a guardar La partida Porque no quiero Empezar otra vez Desde los esqueletos Ché 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 Quieto 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 Te he dicho Que quieto Parao Que te voy a Ya Como ya Yo me han dejado Mal de vida Pero muy mal de vida A ver Yo tengo alguna Magia para recuperar A ver A absorción de vida Si pero Bendición Vale Hostia La fiebre de arcanista Me La fiebre de arcanista Me Me está jodiendo Me está jodiendo Pero a base de bien A ver Escudito por aquí Vale La fiebre de arcanista Me está jodiendo Cada vez que uso magia Así que tengo que hacer Que me la cure A ver Voy a mirar Un segundito Misiones Porque tiene Me la tienen que curar Pero ya Y es para allá ¿No? O cuáles A ver Hay un tío Me he colgado Me he colgado ahí No de puta Coño Estoy lleno de lobos Coño Joder Con los lobos Tío Está todo lleno de lobos De esqueletos De araña Joder Para poder pasar Para poder pasar Esta parte de aquí Tío Es que es muy hardcore Esto es muy hardcore Ya Joder macho Va a pasar de un sitio a otro Te encuentras con 20.000 enemigos Esto no es normal Para un comienzo Esto es para mí Candelabro de plata Nada No voy a coger más nada Y no quiero entretenerme Porque Hay mapa aquí Si hay mapa ¿No? A ver Vale Me yo Encuentro la caja fuerte Que Lleró Tiró al mar Cerca de su casa Esa está para allá Vale ¿Y por qué me manda Toma por culo? Túnel antiguo Vale Voy a ver Aquí el cofre Vale A ver Tengo que Tengo que ir Coño Los putos lobos Fuera Coño Los putos lobos Tío Ahí va Menos mal que tengo el bastón Pero vamos Joder Que sauzón Tío Tengo que ir A A mirarla De esta La Lo de Lo de la caja fuerte Tengo que ir A hacer la misión esa Porque está aquí al lado Pero no quiero que me jodan Las arañas Vale Esqueletos Eliminado Voy a recargar el bastón Hostia puta No tengo gemas De alma No tengo gemas De alma Voy a usar Cuerpo a cuerpo Voy a tener que usar Cuerpo a cuerpo Vale 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 Fuera A la mierda ya Flecha Flecha Vale A ver Esto que tiene por aquí Antorcha Receta Ambrosia Mierda Todo Todo basura Está Ahí al lado ya Escudo de cuero Nada A ver Esto que es Vale Vale Toma ya Toma ya Perfecto Granate Bien Perfecto A la primera Por aquí Por aquí tiene que estalla La mierda Esta Vale Por aquí abajo No quiero Matarme Ahora Vale Vale Bien Bien Casa De Paint Has Descubierto Vale Se ha escuchado por aquí algo Bien He cogido Un Un esquema De De Coraza Que no sé ahora mismo para que sirven los esquemas Pero Vale Aquí está Aquí está la caja Diario Llave de la caja fuerte de hierro Vale Ahora me marca otro para allá A ver Ostias Pues Creo que Este Voy a ir primero a este Y después a este de aquí Pero antes Voy a investigar Lo que es la casa esta Para ver si hay alguien dentro Requiere una llave Vale Pero si la llave ya la tengo O no Ah pues nada Uh lobo No Bueno pues Llevo ya Una hora y media jugando Así que Para que no se haga el vídeo muy largo Lo voy a dejar por aquí El próximo día Seguimos Ya de hecho Es muy tarde Son ya cerca de la una de la mañana No es plan de estar aquí pecando voces Y nada más Pero bueno Este juego cada vez me está encantando más Gráficamente Da la talla Vale Le han faltado Le han faltado modelajes Para las armas y demás Faltan muchos mods Imprescindibles Pero todavía no he descubierto Todo lo que puedo ofrecer el juego Así que No voy a hablar muy alto Porque lo mismo me sorprende En cuestión de De hechizos Armas y demás Vale Este arma El martillo que tengo en la espalda Y el carcaj De las flechas Son los de Skyrim Vale Son los básicos de Skyrim Pero no sé si más adelante Habrá Armamento Mucho más Gráficamente mejorado Vale O O más Agradable Visualmente No lo sé Eso lo tendré que ver Cuando Cuando ya avance más en el juego Que me den Unos Armaduras mejores Y demás Vale Para ver si han cambiado algo Por lo menos las texturas Pero de momento El juego está Muy 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 Guapo Me encanta Y Estoy deseando Echarle 20.000 millones de horas Para ver Que puedo ofrecer el juego Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima